La cultura de la humanidad Para que realmente las cosas nos cuesten Nada me ha salido fácil en mi vida Yo creo que posiblemente a ustedes les pasa lo mismo Lo que les sale fácil es ser uno en un millón Y muchas veces se pegan tremendos porrazos Y no saben muchas veces cómo levantarse Lo que nos cuesta hacer las cosas Estamos de alguna forma preparados Para volver a levantarnos una y mil veces No busque el éxito, busque la felicidad Porque buscando el éxito No se encuentre la felicidad Pero si busca la felicidad lo más probable es que encuentre el éxito Mis hijas, que es precioso Me dice que lindo a Pato nunca te rinde Y yo creo que para mí eso fue el lejo Lo más importante de la Regata de Vuelta al Mundo Si tú le puedes enseñar a tus hijos En condiciones extremas De que tú nunca te rinde Y vas a pelear a fondo por tus sueños Para mí toda la Regata de Vuelta al Mundo había tenido sentido Y nosotros queremos no rendirnos En el desafío levantemos Chile Y vamos a seguir trabajando Para que cada chileno tenga hoy día Una mejor oportunidad El día viernes nos tomamos el avión Nos fuimos a Juan Fernández Dijimos vamos a hacer la escuela de Juan Fernández A mí me escuchaban muchos proyectos Ayudar a Juan Fernández Teorías, planos, conceptos Donantes Dijimos no, hagamos la escuela de Juan Fernández Se inauguró tres semanas después de Juan Fernández Ese fin de semana nosotros Armamos nuestro pequeño teletón El día martes Levantamos la plata que necesitábamos Y el día martes Ya habíamos puesto la orden Para todos los módulos Que se inauguraron el día 26 Así que Esto nos demuestra a nosotros Que los límites Los límites no existen Ayudemos a uno A un niño A una familia Todo habrá valido La pena Muchas gracias 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 Gracias